de los concursantes y asistió en primera línea de mantel a sus progresos. Alaska, ¿tú eres muy de etiqueta? No soy muy de etiqueta, soy, creo que teniendo una... Yo tengo un carácter, entonces ese carácter me ayuda a más o menos quedar dentro de la etiqueta, porque soy reservadita, cuando no sé, me quedo parada, no sé lo contrario que Lara, yo admiro esos caracteres porque yo no los tengo, entonces pues me ayuda a estar. Y oye, mira, las cuatro cosas básicas que es al fin y al cabo de lo que se trata, pues creo que las sé. Espero, a ver si ahora resulta que lo he hecho fatal en la mesa. Fue un almuerzo extenso y hubo como siempre, bueno, como suele ocurrir alrededor de una mesa, revelaciones insospechadas. Soy la sorpresa de Carmen. Yo soy muy fan, he dado muchos conciertos suyos. ¿Sí? Yo he muerto con las Nancy's, ¿eh? Que son muy fuertes, ¿eh? Pues le diremos a Mario que venga a darte un beso también. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Pero mira qué formalitas están. Parece que no han roto un plato, nunca. La chica, a Carmen la tenéis completamente enloquecida, ¿eh? Y nosotros con ella estamos. ¿Y cómo estáis vosotros? Claro, para vosotros era curioso que yo venga, pero para mí es increíble porque os estoy siguiendo todo, todo el rato. ¡Qué guay! La canción del verano, me lo sé todo. ¡Una semana! Todo. Cuando estás en televisión, cada persona tiene una percepción distinta de lo que tú eres. Nunca sabes exactamente cómo te están viendo. Así que eso yo creo que es mejor repensarlo. Si eres mala, buena, malísima. A mí me gusta tu look así, las medias de rejilla negras. El vestido rojo, la piel maravillosa, blanca. Cada uno tiene su estilo. Una cosa que me gusta mucho de usted, esos colmillos tan afilados. A mí no me gustan, básicamente. Pero te lo hiciste porque te gustaría. No, no, son así. Una cosa que a mí me llama la atención vuestra, me imagino que estaréis con el ordenador bastante, que no tengáis más curiosidad por todo. ¿Cuándo dijiste lo que el Guadalquivir pasaba por Rusia? ¿Estabas de pitorreo o era verdad? Era verdad, era verdad. Te dejé de estudiar muy jovencita. Que no lo centréis todo en estudiar, que estudiar es estudiar y sentarte y coger un libro. Es yo creo que curiosidad. Por eso Carmen está fascinada, porque le podéis ofrecer otras cosas que son cultura también. Yo le tengo que enseñar a usted a bailar en el hardcore. He aprendido una palabra con ella. A ver, ¿qué palabra rata? Perraca. Perraca. ¡Mirad! ¡Estoy perraca! ¡Perraca! Dentro de que les faltan, que tienen muchas lagunas, pero los que tienen más cultura, son Azara, Pepe y Virginia. Sobre todo Virginia. Sí. Virginia lo supera. Es como dramática. Es una Ana Magnani. Me... Me teatralizan demasiado. Perdón. Pero que tú eres teatral. Yo me quiero y me odio de la misma manera. Y el cine es muy importante. Habéis perdido todos la costumbre de ir al cine. Hace años que no veo al cine. Es que está ya todo el mundo hablando. ¿En el cine hablando? Pues era tu pueblo. ¿A qué hablas? Es que los de Tudela sois. Voy a llegar a mi casa y voy a decir, mamá, el otro día comí. Que no digas mamá. Mamá, mamá. ¿Tú sabes que es con acento en la... Y luego predices mamá. Eso es totalmente cateto. Las costumbres ya... Ya. Se quedan muy mal. A ver. ¿Cómo se llama el arquitecto del Google Heim? De Márquez de Rescalo. No me acuerdo. Empieza por F. Ah, Frank Pita o así. No, Frank Gehry. Frank Gehry eso. Frank Gehry. ¿Y por qué no tenéis una libreta que apuntar? Tenemos una libreta, pero si no me va a ser la uro... Sí, pero la tenéis en blanco. La voy a suspender. Me parece a mí que el último día va a haber fuegos artificiales aquí. Y os tenéis que esforzar una burrada, porque nos vais a dejar a todos fatal. Antes de comentar esto, quiero pedir a la gente del pueblo de Jorge que cuando vaya al cine se calle. Y al cine hay que ir a ver las películas. Y a callarse y a ver la película. No hablar como si estuvierais delante de la tele, ¿verdad? Sí, claro. Mira este que calvo. Mira el otro como ha engordado. No se puede ir así al cine. ¿Verdad, Jorge? No, no se puede ir. La última que tuviste en el cine, ¿cuál fue? Es que ni me acuerdo. Ya, 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 ya. Bueno, ¿hasta qué tal te sentiste? Bien, ¿no? Me sentí bien, me sentí cómoda, pero creo que hasta que llegamos al café probablemente estuvieron todos excesivamente formales. O sea, córtaos. Pues no sé si cortados, yo no sé si cortados o intentando estar aplicando todo lo que se les dice cada día. ¿Y no te ofendió el comentario de Lara a propósito de tus dientes? No, 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 no me ofendió porque es verdad que hay mucha gente que los afila y que forma parte, digamos, de cuando la estética te ofrece posibilidades, oye, todo el mundo encuentra un camino. Pero en mi caso, que siempre los he tenido afilados, nunca me han gustado y siempre he pensado, algún día yo creo que voy a arreglar esto. No. Pero no lo he hecho. Una gótica con los dientes así, no, no, tienes un puntazo, ¿no? Ah, sí, ahora estoy en plena actualidad, me parezco crepúsculo del todo, pero bueno, no, no, no me gusta, pero no, no, no me ofende, además no lo hizo para nada de una forma ofensiva, además ya creía que yo era algo que había intervenido para que fuera así. Pues fíjate que José Liberto considera una enorme falta de educación y de respeto a hacer un comentario así de un invitado, ¿no? Hacer observaciones una y otra vez, se lo ha dicho Nacho, Bárbara, María Sela, Carmen, hacer observaciones anatómicas a una persona que acaba de conocer, incluso conociéndola, es una falta de educación altísima, gravísima e imperdonable. Yo quiero decir que... Fijo como un piropo, no era decir, oiga, usted qué fea, ¿eh? No, qué bonitos sus 100. Pero aún así, Carmen, hacer observaciones de esa categoría... A ti no te encanta cuando te dicen, qué guapo eres, cómo está usted, Liberto, qué ojos más bonitos. También son observaciones. Son observaciones. Bueno, ya le ha adelantado Alaska que detectó mucha formalidad en la mesa hasta la hora del café. Y es que al café llegó Mario, el chico de Alaska, y ellos lo pasaron todavía mucho mejor. Vamos a ver. ¿Quién quiere un cigarrito de la tita Carmen? ¡Aquí! Quiero que aplaudamos. ¡Aplausos, de verdad! ¡Aquí! Soy súper fan de todos vosotros, ¿verdad? Te queda mejor el flequillo. ¡Ay, cómo os estoy dando su felicidad! Que sepáis, de verdad, que me hace mucho gusto estar aquí. Formar parte de esto me encanta un montón. Cuando me vea en la tele, voy a decir, ¡ay, la pluma que tengo! Eso me pasa a mí. Digo, pero ¿por qué dicen que soy pija? Y de repente cuando me digo, digo, ya, ahora voy entendiendo. Bueno, tú sabes que uno de mis mejores amigos, Miguelito, que es cerrajero, es de Parla. Sí. Y es el chico más guapo del mundo. Te lo tengo a presentar. Te lo tengo a presentar. Él tiene otros gustos, pero... Pero te lo presento a ti, Pepe. Tú sabes, Lara, que la niña que me atiende a mí en el corte inglés, en la perfumería, es de Alcobendas. ¿Y? No de Alcobendas. De Leganés. De Leganés. Yo ya tengo un lío de pueblos de Leganés. Yo soy de Granés. La televisión es el medio más divertido que hay. Creo que lo mejor en la vida es hacer lo que te guste. Y si encima tienes la oportunidad de que tus aficiones sean tu medio de vida, eres un privilegiado. A mí me critican, me dicen, es que ¿cómo le gustan lo man a las cámaras? ¿Y qué pasa? No hay ningún problema. ¿Se da igual que lo estuviera aquí? Estaría fascinado con vosotros. Estaría fascinado. Fue el primero que empezó a pensar que en la televisión, en algún momento, las personas que no son las estrellas de Hollywood y los cantantes, iban a ser estrellas. Hay que aprender. Pero es que hay muchas cosas que no sabemos. Yo no sabía lo que era Perraca, por ejemplo. Cuando lo dices, Perraca está súper sexy. Sí, sí, sí. Perraca, sí. ¿Podemos cantar un poquito de los fans? ¡Cantad lo que quieras! ¡Venga, sí, vamos, vamos! Parla, parla, Lega, Lega. Ni país ni Nueva York, parla, Lega, es lo mejor. Con estilo, con glamour, parla, Lega, zona sur. ¡Bravo! Mira, tenéis madera, tenéis actitud, tenéis imagen. La Kari, a la Kari la tenéis que poner también. La Kari es como una especie de Kate Mowes de Leganés. Total, total. Bueno, que los profesores están yo, que van a venir. Que vaya bien, chicos. Hasta luego. Yo no podía dejar de mirar a la Gévere, la piel tan blanca y el pelo tan negro. Es guapísima. Bueno, para Tete ha sido un sueño hecho realidad conocer personalmente a Mario Vaquerito. Sí, bueno, los dos, porque yo a los conciertos, los discos, y cuando los vi fue como, este acostumbrado la sábado en los pueblos a la tele, en el concierto se me quedé muerto. ¿Cuál es la canción de Laska que has cantado más veces en tu vida? Bueno, la de Laska, la de A quién le importa, por supuesto. ¿A quién le importa? Pero Fangoria me encanta más. Déjame que le pregunte a Lastka. ¿Cuántos años tiene esa canción? ¿23? ¿24? ¿24 años? ¿24? ¿24? ¿24? ¿Quién supera aquí los 24? Ninguno. Fíjate, yo que pensaba que a ti solamente te gustaba Camela y no. No, 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 una cosa que quede clara, que yo imita a Camela no significa que me guste, que yo soy mucho más del moderneo, ¿eh? Ah, oye, con Mario esas controlasteis un poco, ¿no? Pero es que es muy gracioso, es muy simpático, ¿eh? Muy buena gente. Los dos, muy buena gente, me cayeron genial, ya hemos quedado para luego, pero cuando salgamos, sí, sí, más buena gente. Vamos a sacar a Carmen. Vamos a hacer una gira. Una ruta por todos los festivales de España, vamos a hacer. ¿Por todos? Sí. Pero si Carmen está agotada, Carmen, tenéis que darle vacaciones cuando acabéis todo. Pero si Carmen nos da tres vueltas a nosotros. Bueno. Pero eso no quita que sea humana, aunque no lo parezca. Es humana, claro. Carmen, ¿qué tal se portan con los invitados? Muy bien, ¿verdad? En general. Fantástico. En general, conmigo se portan que parecen unos santitos. Luego cuando veo… Porque te hacen la pelota. Sí, claro, hombre. A eso soy la directora. Tú eres la que salvas, claro. Pero se portan muy bien. Se portan bien. Sí, sí. Muy bien. Y están comiendo fantásticamente. Acuérdate lo que eran los primeros vídeos. Bueno. Bueno.